Lote número 3 de catálogo, productos de la generación 2018 de Larajadávalos. Padre Gesa Daringuá, madre Llego a San José por Mr. Estradas, conocido como Tembelín. Macho Castaño, nacido el 13 de noviembre del 2018. Hermano entero de Chino y hermano paterno de Lica, Corona y La Felina. Lote número 3 de catálogo, que será subastado. Paralei. 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 Gracias.